de los bonos emitidos por petróleos mexicanos, la petrolera más grande, más endeudada del mundo, Pemex por supuesto, estos bonos se están repuntando ante las expectativas de un apoyo económico por parte del gobierno que ha llevado a que Morgan Stanley recomiende la compra de estos papeles. Para hablar de este tema, por supuesto, me acompañan en la mesa Jesús Ugarte, Gonzalo Soto, Atza y Adel Torres, ¿cómo están? Hola, es grande en endeudamiento, no te equivocabas. Es grande en endeudamiento, la más endeudada del mundo, en realidad es la petrolera más endeudada. La petrolera, porque puede haber empresas. No, no, la petrolera, la petrolera más endeudada. Creo que hay pocas empresas más endeudadas que... Bueno, sí, yo creo que incluso, sí, en el universo de empresas en general, puede ser. Debe ser muy pocas. La deuda pública del país, daba el dato de Enrique Quintana en esta semana, era de más de 80 mil millones de dólares, Pemex debe más de 106 mil. Del sector gobierno, del gobierno federal. De gobierno federal, por supuesto. Sí, claro, entonces, sí queda espacio para que... Sí, totalmente. No sé si haya... Está más grande. Todo esto para decirte, Abraham, que no te equivocaste. Es la más endeudada. Muy bien. Y atinaste, Abraham. Pues comenzamos, comenzamos. Morgan Stanley hoy dice, oigan, estos papeles son atractivos, pues vale la pena comprarlos. ¿Vale la pena comprarlos? ¿Por qué vale la pena comprarlos? Platíquenos. Mira, hay una, Abraham, hay una recuperación, hay que decir, de 2.7% del precio de los bonos, de estos bonos que vencen en 2028. Esta recuperación 2.7 es desde octubre, desde octubre de 2018, estamos hablando de los últimos cinco meses. También hay una ganancia de 4.3% en lo que va del año, 2.5% también de avance en lo que va de marzo. Es decir, si hay una recuperación de estos bonos, yo quisiera decir primero un poco ver a qué se debe esta recuperación. Hay que tomar en cuenta que también vienen de un castigo importante. Con respecto al máximo que tocaron el 11, por ahí traíamos el gráfico, el máximo que tocaron el 11 de abril del año pasado, que fue arriba de los 100, 108 dólares, estamos hablando de una caída de más de 8%, es decir, una caída, un retroceso de más de 8%. Entonces, digamos, sí, es una recuperación que tiene que ver con un castigo y un factor también importante, lo está recomendando una intermediaria bursátil, en este caso Morgan Stanley, que tiene posición... Que tiene piezas en el juego. Que tiene piezas en el juego. Claro, claro. Lo han definido de manera coloquial, de manera acertada. Entonces, pues sí, es decir, recomiendo que compren para yo deshacerme de las posiciones que tengo. Entonces, vamos, tiene sentido. Bueno, no sabré, podría ser, podría ser. No, no es podría, porque tiene posición, porque tiene posición. Pero no sabemos si es que la va a liquidar o no, no necesariamente es que la va a tumbar. Exacto. Sí, pero sí tiene, tiene posición ahí. Pero cierto es que un paquete de estímulos adicionales no ha sido mal visto por los, digamos que por el mercado, por los principales representantes del mercado. Ya vimos un primer paquete de apoyos que se dijo es insuficiente. Entonces, vendría uno más que sería anunciado, quizá podría ser el día lunes en el marco del aniversario de la expropiación petrolera. Podríamos ver un anuncio, una inyección adicional. Esto ya, a lo mejor, ya no estamos hablando de una cantidad menor, ya estaríamos hablando de, pues, más, muchos más recursos que no serían los de la refinería. Así es, fueron cinco mil, hace un mes, casi tiene un mes a que el gobierno federal dio a conocer este plan de reestructura para Pemex que no convenció a nadie, no convenció a los mercados, ¿no? Este, y fueron por cinco mil millones de dólares, una capitalización directa. De esos cinco mil, un mil trescientos millones de dólares se iban a hacer de capitalización directa. Entonces, sí, no sería mal visto, es decir, no convenció y el mercado espera un nuevo plan, un plan integral que le dé viabilidad a esta empresa a largo plazo. Pero es por eso que están recortando los bonos. En parte, en parte puede ser. Creo incluso, a ver, en el caso particular, respondiendo a la pregunta inicial, o sea, por qué está sucediendo, por qué Morgan Stanley dice esto, creo que está viendo que Pemex es, como en algún momento se llevó a decir de algunos bancos muy grandes, es demasiado grande para fallar, too big to fail. Es decir, el gobierno federal eventualmente va a salir al quite, es lo que ya está esperando, Morgan Stanley incluso está anticipando que los recursos podrían venir del Fondo de Estabilización Petrolera, que tiene actualmente poco más de 15 mil, 15 mil 500 millones de dólares, lo cual es una cantidad bastante importante. Que para eso es, además, ese fondo, ¿no? No necesariamente, ojo, no necesariamente es para eso, pero podrían tomar los recursos ahí para empezar a tener un nuevo plan. Ya lo habíamos aquí dicho, se había reportado aquí en el financiero, lo habíamos, lo publicamos también en su momento. La gente incluso dentro de Pemex, es decir, en Torre de Pemex, las personas encargadas en las áreas de contabilidad y tesorería llevan semanas trabajando en cómo se van a usar los recursos una vez que lleguen. Es decir, de que hay gente trabajando desde hace varias semanas, y aquí está Atza, que tiene ojos y oídos allá adentro por todos los pisos, baños y elevadores de la Torre de Pemex. ¿Qué pasó? Vaya, desde hace varias semanas están trabajando en recibir esos recursos, pero no han llegado y pasan semanas y semanas y creo que por la posición de Morgan Stanley, es decir, eventualmente va a venir, compren estos bonos. Creo que también tiene algo un poco de maña, como decía Chucho, ellos también tienen una posición en el juego, tienen un interés muy velado en esa apuesta, pero si se presenta el 18 de marzo en el aniversario, porque es muy simbólico y porque a este gobierno le encantan los simbolismos, pues veríamos algo importante y bueno, que quizá beneficia al banco. Tenemos en la terminal de Bloomberg, ya veíamos el precio de los bonos, vamos a ver en la terminal de Bloomberg cómo le ha ido a la tasa de los bonos. Este no es específicamente de los bonos que habla la nota que se publicó hoy en el sitio, la nota que tenemos publicada habla de los bonos a 2028, estos son específicamente los de 2027, no es demasiado, o sea, no es muy diferente el comportamiento y vemos que al menos de diciembre a la fecha la tendencia, digamos, en cuanto al premio que está pagando la deuda de Pemex va a la baja, digamos, a medida que el precio va subiendo, que hay un mayor apetito, el rendimiento va a la baja, se exige un menor premio. Ahora, Pemex sigue pagando un diferencial positivo, o sea, sigue pagando más que la deuda mexicana, que la deuda soberana, digamos, en el mismo plazo, y eso también es parte del atractivo que los analistas de Morgan Stanley le ven. Al final es, voy a comprar, digamos, un instrumento con la misma garantía que compro un bono soberano de México, pero con un rendimiento mayor. Entonces, creo que también por ahí tiene sentido la recomendación. Sí, aunque no todos opinan o las opiniones están en ese sentido, habrá, dentro de la misma nota también hay quienes, algunos analistas ahí, no están convencidos, vamos, de que venga pronto un plan que convenza a los mercados, es decir, hay un riesgo, este es un papel que implica riesgos. Mira, aquí está el gráfico de la tenencia, es decir, cómo está distribuida la tenencia de los bonos con vencimiento a 2028, está muy pulverizado, por eso vemos que la que tiene más tiene 3.7%, es decir, y Morgan Stanley viene más abajo de ese 0.81 que tiene Capital Group. Pero que es una lanota. 3.7, 0.6, viene enseguida. Entonces, en monto, como dice Gonzalo. Es mucha lana. Sí, es mucho dinero. Sí, es decir, no hay garantía, es decir, ¿qué pasa? Es decir, agarras y te dedicas, le haces caso ahorita a Morgan Stanley, te compras, inviertes y si no hay ese plan esperado por el mercado, ese plan integral, tarda demasiado, se degrada la calificación, pues puedes perder, es decir, ¿no? A mí me llama la atención una cosa, ahorita que mencionaban, tanto Graham como Chucho, que mencionaban el tema del plan, que va a convencer a los inversionistas. O sea, yo abro la pregunta a todos los que estamos aquí, ¿existe en el mundo real el plan ideal que vaya a convencer a todos? Ya, creo que ya hemos planteado justo esa pregunta varias veces. Oh, perdóname, Abraham, entonces... No, 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 o sea, en esta misma mesa habíamos discutido en varias ocasiones que no necesariamente habría un plan ideal. No hay plan ideal, no hay plan ideal, pero sí tiene que ser un plan que le dé viabilidad, le dé viabilidad a Pemex como empresa en el largo plazo, es decir, que tiende a reducir sus costos, mejore sus márgenes, aumente la generación de flujos, le permita reducir su deuda, es decir, tiene que ir en ese sentido. Es que se roba, nada más. Así es, que le dé un empujón en todos los sentidos, ¿no? A la petrolera. Pero lo hemos visto en otras empresas privadas, hemos visto cómo los management, muchas empresas han logrado darle la vuelta a las empresas. Pero no es la coyuntura en la que está ahorita con la bota de las calificadoras en el cuello y con un gobierno reticente. Sí, no, es muy difícil, muy retador. Exactamente. Sí, es cierto, es muy retador. Sí, pero sí es cierto, por ejemplo, hoy la secretaria de Energía en Houston, en el marco del CERAWIC, dice, las rondas, los farmouts, estas alianzas estratégicas con privados, podrían venir hasta 2020. Ojo, no las descarta. Hay un paquete de una ronda de... No las tiene detenidas completamente, sino que... Se pasaron de febrero a octubre y podrían pasarse eventualmente a 2020, pero no se están descartando. Yo pienso, y de hecho el día de hoy publiqué algo al respecto, yo pienso que si los farmouts son considerados dentro de la estrategia, esto le da la vuelta por completo. ¿Por qué? Porque implica que... Vas a recibir inversión. Claro, y que ya no va a llevar el riesgo completo en las inversiones que vas, eso es lo más importante. Y sobre todo, entraría como un operador, entraría de alguna forma en la sociedad en la que no tenga que poner recursos, y de esta forma en ningún momento estaría violentando el discurso nacionalista que se quiere sostener. Va a mantener el control, o mantendría el control en todo momento en el proyecto. Los farmouts eran una buena fórmula, creo que fue un modelo interesante que le iba a impedir a Pemex endeudarse, aumentar los niveles de producción, pero se detuvo por cambio de gobierno. ¿Cuántas alianzas logró establecer Pemex? Son tres de 60 que se habían identificado durante el gobierno pasado. Inclusive el gobierno pasado, que ya dicen que ya lo pasado, pasado, pero se había comprometido a hacer 20 farmouts el año pasado, y de esos... Incomplió la meta. Incomplió total. Híjole, ¿sabes cuál es el problema? Que cada vez que alguien dice ya lo pasado, pasado, la fiesta termina mal. Entonces, empezamos a ver realmente cómo tomar... Es que siempre que escuchamos a José José ya es que... Es que la cosa va muy mal. Entonces, pero a ver, yo no sé. Entonces, el punto es, si retomamos, si se retoma la empresa, retoma el tema de los farmouts en un programa más integral, adelante, ok. Pero actualmente, ¿alguien cree que dentro del plan integral que se va a presentar el lunes vienen los farmouts o que se presentarán los siguientes bien en farmouts? Yo creo que no. Entiendo que con motivo de la celebración de la expropiación petrolera está marcada en la agenda el anuncio del proyecto de la licitación de dos bocas de la repinería. Dos bocas, claro. Pero no está contemplado el anuncio de un nuevo plan de reestructura. Un nuevo plan de reestructura. Podrían, lo que sabemos es que podrían decir el plan adicional. O sea, vendrán un impulso adicional por tantos dólares. Exactamente. Proyecto que además el tema de dos bocas es uno de las principales críticas que está haciendo también muchas de las calificadoras analistas. Por el alto costo que va a tener, la deuda que va a implicar, el tiempo que se va a llevar, que puede ser el doble de lo que está presupuestando el gobierno federal. Se nos acaba el tiempo para este tema. Conclusiones, por favor. ¿Quién se arranca? Me parece que es importante que el gobierno considere todas estas circunstancias. La recomendación de Morgan Stanley no me parece tampoco tan fuera de lugar. Me parece que va a venir un impulso todavía mayor e importante. Pero, ¿de qué tamaño? Esa es la gran incógnita. Digo, creo que vienen bastantes problemas para la empresa. Todavía no se resuelve muy bien. Está claro el panorama. Creo que eventualmente lo que Morgan Stanley, que es el tema que nos atañe en ese momento, lo que está haciendo es algo que parece, insisto, a mis ojos, algo muy lógico de alguien que tiene posiciones en el juego y que está viendo que eventualmente Pemex es una empresa demasiado importante como para dejarla morir. Sin embargo, el plan o el proyecto ideal que hemos estado planteando aquí en esta mesa, yo simplemente no lo veo. Y no lo veo en el corto plazo porque implica, como ya mencionamos, temas como farm outs, temas de una reestructura financiera que no sé si les va a dar el tiempo o si tengan el expertise para hacerlo en los pocos días que les quedan. Urge el plan, ese plan que le dé viabilidad a Pemex en el largo plazo. Es urgente. De lo contrario, más calificadoras de deuda van a degradar a Pemex y esto pone en riesgo también la calificación de la deuda soberana de México en donde de darse un deterioro vamos a seguir pagando, vamos a pagar los consumidores, es decir, los de Pemex. Entonces, urgente el caso de Pemex. A pesar de este panorama, Morgan Stanley dice, vayan a comprar los bonos de Pemex. Él tiene posición. Tú no lo creas. No, 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 sí lo creo, sí lo creo. Cuando eres. Yo no lo dudo. No lo dudo, por supuesto. No lo crees todavía. No aparece ahí, pero sí. No aparece. No aparece.